Factor Divina, es un super concentrado líquido con más de 32 ingredientes juntos que te darán beneficios espectaculares. Es un poderoso antioxidante, combate los radicales libres, reduciendo el envejecimiento y el daño de las células en nuestro cuerpo, refuerza el sistema inmunológico, elevará tus defensas protegiéndote de bacterias y virus, combate el cáncer, los tumores, diabetes y enfermedades cardiovasculares, disminuye los niveles de triglicéridos, brinda mayor energía y quita la fatiga crónica. Desde el primer contacto con el Factor Divina, tu cuerpo te lo agradecerá.